Todos invitados, invito a Policidades Peña, muy municipio de Actopa ¿Se están peleando? Luces blancas, papá, luces blancas, papá, perrín, perrín, perrín Luces blancas, papá, a ver, por ahí me dicen Por ahí me llegó un pajarito que se andan peleando unos, ¿no? 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 ¿Sí? 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 ¿Se andan jalando las medias o no? Eso no, eso no, eso no A ver, cálmense, cálmense, jóvenes Cálmense, jóvenes Cálmense, jóvenes Ya, ya se calmaron, mano, mano Ya, ¿verdad? ¿Ya le paramos o que siga la fiesta? ¿Qué dice la banda? ¿Le paramos? ¿Sí? Sí, por favor ¡Vamos, Alvaro! Espérate, papá, espérate, espérate Sáquenme este de la cámara, ¿cierto? Para el poderoso movimiento de Betrucha, papá, trucha Para mi chaparrita del sabor, Karen, abril Que está grabando completamente Enviva el famoso El poderoso En movimiento de Betrucha Y exclusivo A ver, a ver, jóvenes Estos blancos, papá Nos dicen que están peleando Tranquilícense o viene la patrulla y se lo lleva Y recuerden que en la cárcel violan gratis Aguas Para afuera, por favor, si se quieren pelear Para afuera, si se quieren pelear, por favor Por favor, por favor, por favor Ya, ya, ya se calmaró Ya se calmaró Ya se calmaró Ya, ya, ya Cung, 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 cung ¡Suscríbete! 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 Es el que traje los del pueblo de Marlos Pachis Desde la Lugia Sabroso Esa noche para Arturo Llegaron los mandos locos del Sanifre Y Viquí Que son Puro famoso a la verga Vamos a ver Y de Marilias Y de Marilias Sabroso Echan el cachito para los barrancos Desde Sanigón es presente Ya llegaron los barrancos Vamos a ver Y de Marilias Graban el poderoso Movimiento TV Y no es curioso Para conocer el chiquirín Esta noche la JBL En Chicago Fue mayor Canadá Sabroso Sabroso Vaya dice la ley Barber Y yo lo Toda la barranco famosos Escúchalo Sabroso Chico sin maturito Vaya la barra del Sanifre Pasan menos Vaya la barra del Sanifre Vaya la barra del Sanifre El vino y el mix Para el coche El panzón Toda la barranco famosos Y la barra del Sanifre Sabroso Sabroso Esa noche Para el barrio del olvido Noche de respaldo y mucha diversión Con una chingón Llegó a la domina punto com Y es mi que papá famoso Julio Dragon Un En Jairo Juanpa Para mi parcero Jimmy Y que barrio es mi que papá Famoso Llegaron barrios unidos José Juan Andrés Niños de la luz y la de HP Llegaron pañalitos En el test, el piter, motodonos Choclos, odes, el libres, pobla Fantásticos, chacarritas, danas Niños gallejeros Y la chacarrita del sabor Viene el genital Un cum de chullos Más y guapos por eso Más poderoso Y con toda la banda chicano Que nos acompaña El CPO Contigo famoso de corazón Para mi gente de la Fajayuca Que hoy nos está acompañando San Pablo Boxo Poco Tifa Joso Tifa Gracias por ver el video.